ándale pues y seguimos en ambiente con música para todo mundo a toda la rosa bonita a toda la familia por supuesto que está todavía presente para acá disfrutando el ambiente de la música por supuesto aquí andamos y no nos vamos en DICE! que se comparen para saludar a toda esa gente bonita que le muestra la música de sus grandes amigos servidores la tradición del pueblo grande y nos paramos de bailar toda la noche amigos las disfrutando la tradición este le toca a nosotros muy bien y 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